Hola amigos de Modo Deporte, así sería el once titular que mandaría Fernando Ortiz ante León por la fecha 15 en Liga MX 2022, con Ochoa en el arco. Fuentes, Cáceres, Meri y Sánchez en la primera línea, en el mediocampo arrancaría Fidalgo, Richard y Valdés, y en el ataque estaría Roger, Sendejas y Viñas. Por su lado el equipo del técnico Ariel Holland comenzaría con Cote en el arco, Mosquera, Barreiro y Ramírez conformarían la línea defensiva, en el mediocampo estaría Fernández, Rodríguez, Zambriz y Mena, y en el ataque tendríamos a Meneses y Dávila. Cabe resaltar que este partido se jugará el 20 de abril a las 21 horas de México. Ojo que América se encuentra en el puesto 11 con 19 puntos, mientras que León se encuentra en el puesto 12 con 19 unidades. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.